hola reyes sin corona estamos aquí en cuatro últimas nuevamente y toca cazar un debiljo colérico ahora hace mucho rato que no cazaba un debiljo en ningún juego así que decidí sacar mi nueva clave de ceregios que tiene un buen afilado filo blanco y sacar el set que vengo usando últimamente para farmear este de rata lo celeste y partes de gargua está muy efectivo la cosa está y pues ya he completado las siete y ocho estrellas vamos por este pepino donde aparece en la selva jurásico entonces no hace falta que llevemos bebida fría ni bebida caliente y nada de eso ok pepino creo que a ver voy a ver si tengo algunas carnes de apel un segundo pero es colérico entonces creo que no no los colérico si se cansa los hipers son las que no se agotan así que puedo llevar entonces carne drogada vamos a tirar contigo a la mierda tengo acá carne envenenada también no estoy llevando carne de parálisis y de sueño vamos a dejar el pico de hierro le vamos a llevar esta de veneno y tendría que llevar semilla de armadura porque aunque te de un besito el eviljo te puede bajar la resistencia y piedra de afilar ok creo que ya está todo listo he mejorado hasta donde pude el insecto para mí siempre ha sido prioridad mejorar la velocidad porque es súper lento siempre cualquier usuario de glive creo que te va a decir lo mismo un insecto más lento que el cazador es prácticamente inútil hay justo enfrente o la de virgo tiempo sin verde necesita tapones grandes o chicos grandes otra opción era traer pues la la corna musal el pepino es de los pocos monstruos que disfruto cazar más con cuerno de caza que con cualquier otra ah what the fuck tengo los tres y los tres extractos y aún así me afecta al rugido vamos a montarlo de agua en servicio ok ahora sí me agarro porque el rugido me puede sacar volando a la mierda y ahora es un misión qué buen servicio pero pégale a rey guatapac ya se fue el filo blanco ajá ahí me pegó la colera a su mecha ahí gracias no está complicado sacarle los extractos a diferencia de otros monstruos necesito dios espera 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 que uso la piedra y me curo rápido antes de que me afecte la la plaga oh carajo oh carajo oh carajo me voy me voy a agarrar la plaga carajo mejor la puta madre me agarro no más ahora sí desgraciado maldita sea pensé que combinando los efectos de los tres extractos y tapones de oído no me afectaría pero obviamente estaba equivocado rayos y para peor encima tengo los efectos negativos de la cólera tomé toma bueno el pepino por lo menos es un monstruo manejable a comparación del el drachi consigueme los extractos carajo la recoche de tu madre vamos a poner carnecita tóxica no 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 conseguime la puta que te insecto de mierda conseguime el rojo creo que acá viene gracias nunca había querido al lanco pero tenés ahí al lado de la pata ahí está gracias f ya se enojo al piso pt ahora vamos a tratar de romperle la cabeza ahí oí que se rompió si bien recuerdo se rompe dos veces la cabeza el hocico hasta el momento todo ok armas de trueno hubiese sido una buena opción pero tenía ganas de usar el clive aunque tampoco pasaba mucho tiempo sin usar el clive la última casa con clive fue al rastro celeste o sea creo que hace 3 o 4 episodios no fue hace tanto pero quería estrenar darle uso a mi nueva clive de de sergio ya en un punto para mejorarlas una vez más al menos que ya es de rango alto ¿no? la mejora te pide materiales de tigrex ignio me parece no sé si es para todas las armas pero obviamente falta todavía para eso ah miércoles ahí ahí gracias a ver vamos a ver si se logra montar de nuevo demonios xd un golpe más aéreo y con seguridad queda para la montura pero ay ¿qué tengo que hacer para evitar ese terremoto? a ver no me sale no me sale el timing creo que es más chiquito el timing del terremoto de la pisada en el P3 lo que llevaba es súper fácil pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? gracias me parece que está agotado ¿no? bueno no le duró nada 7 minutos ¿cuánto duró el pepino? no solo 7 minutos y encima no lo marqué qué pelotudo querían pruebas de que la la grave está rota acá la tienen pepino colico en 7 minutos vamos a marcarlo porque se me va a ir y no sé a dónde montura 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 así es vamos a navajearlo al piso al piso al piso al piso sí ahora sí extracto rojo porfa ah bueno no me hizo falta entonces ¿cuánto fue el tiempo al final? 8 minutos con 10 segundos pero me recaban todo Dios como odio la grave ¿cómo puede ser que esté tan rota esta mierda? la primera vez que escuché que dijeron que la grave estaba rota yo pensé que era porque era fácil para montar o sea es un arma con la que podés volar o sea rota en el sentido de que podés montar súper fácil ya de por sí la montura acá es muy sencilla muy rota y cuando me dicen la grave está rota debe ser que está rota para montar pero no el daño también está está roto la montura está rota el daño de la grave está rota entonces está roto por ambos sentidos pam pam ahí tenía 45% de afinidad creo que les muero los 15 de la cólera cuando supera la cólera entonces más 30% de ojo crítico no perdón 20% creo que era porque esta arma ya tiene afinidad bueno pues estoy alquado con 45 ala miércoles una gema muchas gracias esto es lo que vengo necesitando cristal colerico vil opa larga gastada 8 minutos con 10 segundos este va a ser un capítulo más corto opa cinemática que tenemos acá oh no jodas con razón me venía encontrando serigios en cada mapa hijos de puta son como conejos y este es el lancero de élite que es lo que se esconde serigios si era serigios oh se lo oh what the fuck por llevar armadura radiante pasa eso oh my dios no puede ser por favor no me digas que es a ver acá estás por favor decime que pasó ya has vuelto me tenías preocupado resulta que yo también acabo de regresar tengo que tratar un tema urgente con el honorable he de informarle de inmediato ya sé que estarás agotado pero te importaría venir conmigo quizá lo que he descubierto sea demasiado para que el honorable lo afronte él solo deberíamos ir a la sala ancestral de inmediato la sala ancestral y dónde está y dónde está el weberiano gigante oh si así es acá no te dejan avanzar hasta que seas rango G y eso es todo honorable dices que tu equipo ha encontrado un sergio colegico en el corazón del vergel eterno creemos que los demás sergios dejaron su hábitat natural y se dirigieron a otras regiones porque algo les obligó a salir ese sergio escolérico les obligó a hacerlo fascinante entonces reuniremos a un grupo para que acabe con él en cuanto terminemos las fortificaciones problema resuelto siguiente un momento honorable hay algo extraño en todo esto el sergio solitario que me encontré era tremendamente fuerte podía criar nubes de cólera a su antojo what the fuck no era un monstruo enfermo es como el siregios hubiera evolucionado en algo más nubes de cólera me da que se trata de un monstruo apex sabía que se trataba de eso es peor de lo que pensaba con todos mis respetos honorable hay que enviar a un equipo de cazadores para que machaquen a esa cosa allá en serio y por qué la academia ha estado barajando varias hipótesis sobre la cólera y los síntomas que producen los monstruos normalmente los especímenes coléricos no tardan mucho en estirar la pata pero y si los monstruos se vuelven resistentes al virus bueno la academia ha examinado suficientes casos reales como para concluir que se trata de algo más que una hipótesis han decidido llamar a estos monstruos formas apex básicamente eso significa que el cerejes en cuestión ha sobrevivido a la cólera ahora se ha vuelto un ejemplar más dura más duro que las uñas de los pies pero eso es terrible no podemos enfrentarnos a algo así en estos momentos la guardia y el dragón han elevado el nivel de la alarma a código rojo ese cuchara de ahora con la cicatriz en la cara está a punto de mover ficha tenemos que centrarnos en defender el pueblo no en enviar cazadores ahí fuera para lidiar con un experimento científico el cuchara cuchara de ahora va a volver pero no podemos ignorar al ceregios mis buenos élites os ordeno a los dos que os quedéis en un dorma para defender el pueblo pero pero señor nosotros a sus órdenes es honorable muy bien no te preocupes chico no hay motivos para angustiarse pero señor claro que los hay va que empieza con la letra C y extermina monstruos como a nadie el cazador de la caravana sí señor qué mejor arma contra ese monstruo que nuestro rayo de esperanza andante bien dicho capix matex esa bestia no es su rival para mi valiente honorable tienes razón el cazador de la caravana es de fiar y nos ha sacado de más de un apuro bueno alguien que tiene conquistados a los cazadores de élite a un erudito y al gran maestro debe de valer mucho muy bien te confío esta tarea cazador por la presente la sala se stralter carga la siguiente misión cazar ese ceregios para poner fin al pánico que ha desatado ojalá pueda enfrentarme contigo a esta situación crítica pero ya lo has oído mi deber está aquí en un drama sí claro deslígate con chet aunque debes prometerme prométeme que volverás en un rajuño bien ahora que ha terminado la reunión volvamos a los asuntos ordinarios y que suden otros no puede ser ceregios apex no me digas que el kushala llegó el dragón anciano ha llegado el kushala ahora ya está aquí señor es el mismo el mismo kushala ahora que sí así es y no es de muy buena educación presentarse antes de que hayamos podido calibrar el arma defensiva ahora debemos recuperar la calma la principal prioridad es evacuar a los habitantes del pueblo a continuación pondremos a punto el arma de la casera la caserna quiero que los élites protejan a la gente y supervisen la ecuación hasta que el arma esté lista en cuanto lo esté un dorma pasará inmediatamente el ataque aunque el honorable día de instrucciones directas al cazador de la caravana para que cace el ceregios por desgracia necesitamos a todos los hombres y mujeres disponibles para poder hacer frente al dragón anciano entonces protegeremos al pueblo juro que resistiremos hasta que el cazador vuelva lo juro por mi vida sí sí muy bien que así sea intentaremos terminar de calibrar el arma defensiva para cuando llegue el cazador cuando esté de vuelta empezaremos a atacar en serio debemos expulsar al cuchara ahora señor ya sé chico lo sé entonces venga solo solos no son más que piedras pero juntos formamos un magnífico muro buena suerte mi valiente de volver a ser que la victoria será tuya tú dorma guarda impaciente a que regreses sano y salvo oh se puso crítica a la situación vale fiera a trabajar soy una mujer de negocios negocios es mi segundo nombre el honorable te ha pedido a ti específicamente para una tarea que he archivado misiones urgentes pero con cuidado nos vemos a tu vuelta ¿qué? ocurre algo que me comporto de modo raro bueno después de nuestra última charla pensé que era hora de centrarme y tomarme en mi trabajo más en serio no quiero ser el eslabón débil de la cadena de la caravana si aparece otro Sergio Sapex o vuelve a escuchar la hora tengo que ser fuerte como una roca serienda como un estanque sin ondas sosegada como una pila de boñegas de monstruos en la tierra seca y fría si tienes razón a mí también me gustaba más mi yo de antes no valgo para ser seria la caravana ha llegado tan lejos impulsada por la cólera ¿por qué cambiar ahora? si la naturaleza quiere ponerme trabas en el camino lo solucionaré como siempre pasándote las problemas a ti ándate con el juego ahí afuera fiera en ese rollo de esperanza de Tondor ok estamos en la situación crítica primero parece el cerigio Apex desgraciado y después de la nada sin previo visa aparece el Cushal ahora vamos a tener unas casas interesantes por acá regresemos rápido a la armadura del pepino no me quiero ir sin verla tiene ataque cuchillo y consumir ataque cuchillo y consumir también para acá no me vale mucho para el ataque puede ser oh a ver la cintura podría servirme si tuviera torso si estos sí me pueden servir para algunos mixtos es más si la uso en esta armadura ¿qué puedo sacar? pa bueno específicamente acá no pero para armaduras mixtas sí después no veo las piernas no se me desbloquearon pero las armas si tiene armas este desgraciado ah acá está este es un clásico esta me gusta mucho el diseño le sacaron la afinidad negativa tenía afinidad negativa por lo que recuerdo en el p3 se la bajaron que god no no es que se la bajaron es que tengo afinidad positiva en realidad menos 5% de afinidad tiene oh oh what the fuck dame un segundo espera ¿está oculto? no en esta en esta no pero la espada larga sí las duales también tienen el elemento oculto la lanza no hay lanza pistolas y acá está elemento oculto todas sus armas tienen elemento oculto ¿qué está pasando? todas 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 no hay hacha espada no hay glaive ballesta este es un clásico esta porquería estaba rota en el p3 no puede ser le sacaron el disparo rápido de dragón entonces para que quiero usar esto entonces ballesta pisada no tenía arco si tenía arco no tenía bueno muchachos ya vieron lo que dijo el gran maestro estamos en una situación crítica tenemos un serios heredios apex y un cuyo lado ahora así que el próximo capítulo va a estar intenso así que no se pierdan el próximo episodio va a estar bastante bueno espero que hayan disfrutado de esta casa y nos vemos que no se no se ni 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 ¡Gracias!